Ya no lloren, hijos míos, por la ausencia de su Padre. Ya no lloren, hijos míos, por la ausencia de su Padre. Jesucristo así lo quiso, de llevarme a su lado. Jesucristo así lo quiso, de llevarme muy temprano. 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 Los hermanos Carlos. Mi mujer con mis hijos, ay cómo estarán llorando. Mi mujer con mis hijos, ay cómo estarán llorando. Mientras tanto que mi cuerpo, al panteón me estarán llevando. Mientras tanto que mi cuerpo, al panteón me estarán llevando.